El patriarcado es una configuración social y cultural que otorga poder de manera sistemáticamente desigual a los hombres y a las mujeres. Y también lo hace de una manera heteronormativa, o sea que también involucra de desigual manera y representa de desigual manera las diferentes elecciones sexuales. Los estudios de género y el feminismo en particular ponen en crisis esa configuración porque la analizan revelando las características opresivas que tiene el patriarcado. Y por lo tanto libera, ayuda a repensar y ayuda a desnaturalizar ese horizonte primero de significación sobre el género y las elecciones sexuales. Gracias. 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 Gracias.